Una mujer murió cuando ingresaron delincuentes y la apuñalaron. Janina Ponce Tello murió asesinada de 5 apuñaladas cuando fue abordada por un grupo de delincuentes en su domicilio ubicado en un fraga de 4.400. Eran cerca de las 6 y media de la tarde cuando los vecinos de la zona escucharon gritos y ruidos que les llamó la atención. Minutos más tarde se encontraron con un triste escenario. Janina había sido asesinada de 5 apuñaladas. Un dato no menor que les llamó la atención a los vecinos es que el perro de la joven no ladró en ningún momento como solía ser cada vez que pasaba gente desconocida por la puerta de la casa. Por eso los investigadores están tratando de determinar cómo ingresaron los delincuentes y si eran conocidos de la víctima. Además es curiosa la brutalidad con que mataron. Del lugar se llevaron un TV, plasma y una computadora.